Afuera hay ruido, pero en la casa de Javier Vega impera el silencio. Desde el 2 de febrero, cuando lo mataron con solo 19 años, tras saltarse un retén del ejército en Guayaquil, que abrió fuego en su contra. Y es ahí donde yo me bajo y yo le digo, por favor, yo en una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia, me mata. Y los militares me tiraron al piso, una vez tirado en el piso, vino uno de los militares que dispararon y me golpea durísimo en el pecho, una patada. Y me pisa la herida. Él es Carlos Velasco, primo de Javier, pero a diferencia de él, tuvo la suerte de sobrevivir. A pesar de recibir un disparo en el hombro en la misma escena, que además está ahora bajo arresto por supuesto delito de ataque y resistencia a las autoridades. Y yo no sé hasta el día de hoy por qué fue el accionar de los militares. A esa manera, a llegar a eso, a un homicidio y a un intento de homicidio, quitándole la vida a un joven de 19 años. La madre de Javier lo tiene claro, para ella ese abuso de poder es imperdonable. A pesar que así se rectifiquen, nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo. La de Javier y Carlos es una de las muchas denuncias de abusos por parte de las fuerzas del Estado que han recibido ONGs como el Comité de Derechos Humanos de Ecuador, que investiga este y otros casos, también dentro de las prisiones del país, desde el inicio del estado de excepción en enero. Esta polarización, que insisto, es con fines electorales por parte del presidente Daniel Novoa, hace mucho daño, y entre ellos a las personas defensoras de derechos humanos. Naciones Unidas ha pedido al país andino una respuesta proporcionada ante la ola de violencia.